¿Qué es la Fuerza Laboral del País en esa fecha? Bueno, yo pertenezco al colegio, primero que nada, desde el colegio de 1985. Entré a la Fuerza Laboral del país en esa fecha también, unos meses antes. Entonces, tengo de trabajar más o menos, bueno, mejor ni digo, ¿verdad? Pero tengo bastante de trabajar como periodista primero. En el sector público trabajé 17 años, 18 años más o menos. Y después de ahí se abrieron oportunidades, puertas y ventanas, gracias a Dios, para trabajar en lo personal, en la parte profesional. Y hasta la fecha yo podría decir que en estos casi 20 años, no he trabajado, sino que más bien me he desarrollado haciendo lo que a mí me apasiona, que es en la parte de capacitación y en la parte de consultorías. Eso es lo que he hecho en estos últimos años. Bueno, incluso antes, hace muchísimos años, el colegio daba la oportunidad de que nosotros trabajáramos ya antes, ya como profesionales en comunicación, antes de graduarnos. Entonces, yo prácticamente empecé como un semestre antes de graduarme, ya a trabajar en el sector público. Ahí aprendí todo lo que en el discurso académico no aprendemos, ¿verdad? Ya a trabajar en vivo y a todo color es otra experiencia totalmente diferente. Entonces, ahí aprende uno realmente lo que es la profesión. Mucha de la parte técnica, por supuesto que uno la aplica, pero ya la parte de la vida laboral, de relacionarse con otras personas, totalmente diferentes también en otras profesiones que la profesión de uno. Todo ese relacionamiento es más bien lo que uno aprende, que no lo aprenden las universidades. Y es, digamos, tratar de trabajar con las emociones, ser inteligente en la parte emocional para poder entonces uno congeniar con otra gente y poder trabajar un poco más a gusto. En el puro principio, yo empecé a trabajar en la Asociación de Guías Ciscados de Costa Rica. Ahí empecé como voluntaria, trabajando con las niñas que antes se llamaban el grupo de aditas y fui escalando muy rápido. A veces esa forma de escalar tan rápido produce impacto, ¿verdad? En la parte de desarrollarse uno. Sin embargo, me fue bastante bien. Pasé por todos los procesos de la Asociación de Guías Ciscados hasta llegar a ser la primera mujer en Costa Rica como directora ejecutiva del movimiento Guía Scout. Ahí estuve más o menos año y medio, dos años, si mal no recuerdo. Y luego pasé al Movimiento Nacional de Juventudes, siempre en el sector público. Ahí estuve poco tiempo en realidad porque estando ahí me invitaron a hacer una producción de don Luis Alberto Monge en épocas en que él tenía que hacer un recorrido por Canadá publicitando el país. Entonces me invitaron a trabajar en esa producción y de ahí pasé a trabajar en Recopi. A Recopi. Ahí pasé a trabajar ya en el campo profesional como periodista sin graduarme, lo que le contaba hace un momento. Y tuve la oportunidad de aprender muchísimas cosas. Ahí estuve 17 años más o menos. Hasta que salí para trabajar ya de manera independiente. Y creo que es una de las mejores oportunidades que he tenido en la vida. Hoy me encuentro apasionada por lo que hago, feliz y agradecida. PG Consultorías ha recorrido un camino largo, cambiante, extenso. Y hoy realmente se ha convertido en PG Consultorías es igual a la marca de Patricia González. Entonces poco a poco fue cambiando. He cambiado de logotipos varias veces. Lo he refrescado, lo he reinventado. Y actualmente la marca es Patricia González Consultora. Tanto en la parte de comunicación como en todo lo que es el desarrollo del talento humano. Todo lo que son habilidades blandas. Entonces ahí trabajamos mucho las emociones, mucho la marca personal, el desarrollo de la persona. No solamente en el ámbito, digamos, profesional, que eso lo saca uno con el título. Sino también en la parte de cómo proyectarse como persona profesional en el campo en que uno se va a desenvolver. Mi pasión, por supuesto, ha sido siempre el periodismo. Eso siempre lo pongo en todo lado en primer término, porque si no hubiera estudiado periodismo, me hubiera quedado siempre buscando el periodismo. Entonces esa es mi raíz y mi pasión. Y de ahí salí a trabajar como consultora en comunicación, pero me doy cuenta que dentro de las empresas hay una enorme necesidad de desarrollar su recurso humano. Antes de ser recurso humano, ahora es talento humano, ahora es otra serie de nombres ahí que posicionan un poco más a la persona. Y entonces empecé a trabajar como consultora en comunicación y después como consultora en todo lo que fue el desarrollo y la proyección de imagen. Imagen personal, imagen pública. Estoy terminando de certificarme como coach personal y como coach en personal branding. Y el año pasado ya me certifiqué como asesora en imagen personal de una universidad de Bolivia y una firma muy reconocida que es Garbo Internacional. Garbo Imagen Internacional. Y por cierto, pronto vamos a poner una escuela de protocolo y todo este tema. Entonces ahí estaremos dando atención a toda empresa privada, al sector público y a toda persona individual que quiera desarrollar esos talentos. En mi época estábamos acostumbrados a pensar que cuando tuviéramos el título debajo del brazo, como dice uno, como periodista, a ubicarnos en alguno de los principales medios de comunicación del país. No digo nombres, pero ya nosotros sabemos los que pueden ser en radio, en televisión, en prensa escrita, etc. Y toda esa política ha ido cambiando precisamente por el problema del desempleo que encontramos y la saturación de las profesiones, etc. Entonces hoy día el reto es que entremos en la cultura del emprendimiento. Que es lo que yo he hecho por los últimos 20, 25 años, sin saber que iba a parar en ese rango, a ese nivel. Entonces un poco el reto de las nuevas generaciones es no pensar en tener un jefe, sino ser su propio jefe. No trabajar para otros, sino para trabajar para uno. Y resulta que entonces ya no trabajamos, sino que lo que hacemos es una pasión, porque estamos trabajando en lo que nos gusta. Muchas veces, no muchas veces, algunas veces yo me encontré casi que en una jaula, verdad, que podía ser una jaula de oro, pero de pronto volví a ver por un ventanal de la oficina donde estaba trabajando y de pronto me pregunté en dos ocasiones, y bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Cuando lo que me gusta hacer es lo que está después de esa ventana. Y entonces a partir de esos cuestionamientos sale uno a hacer lo que uno quiere, a hacer lo que a uno le apasiona. Entonces uno de los retos de las generaciones de ahora es darse cuenta lo mejor antes posible, que el reto personal y el éxito personal visto desde el equilibrio de lo que uno hace y lo que uno quiere hacer, es ese, es darse cuenta que uno puede trabajar para uno mismo, que uno puede desarrollar proyectos que no son fáciles, porque no puedo decir que sean fáciles, pero sigue con la perseverancia. En el caso de las mujeres a veces nos dicen que somos muy intensas y a veces nos dicen que somos muy majaderas, pero esa política o ese pensamiento hay que cambiarlo y nosotros lo que somos son perseverantes, ¿verdad? Creemos en nuestros propios sueños y hay que creérsela desde el principio para poder desarrollarlos y llegar a cumplir ese reto y ese sueño. Ya en esta etapa de la vida Patricia González es casi que otra persona, bueno, lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Cómo cambiamos y cómo cambian nuestras prioridades. Y yo comentaba hace poco, por cierto, con un grupo de amigos y compañeros que una vez, y ahora lo veo, digamos como muy dramático, una vez estábamos en una capacitación y nos hacen un test, nos preguntan que cuáles son nuestras primeras tres prioridades en la vida y yo recuerdo que sin pensarlo, o sea, sin pensarlo yo puse trabajo, ¿verdad? Familia y, digamos, recreación, ¿verdad? Y ahora al cabo de todos estos años uno se da cuenta que es totalmente al revés, ¿verdad? Los que somos creyentes, por supuesto, Dios primero, familia después y trabajo. Y entonces en cierta época de nuestra vida, en esta, por ejemplo, ya uno se da cuenta de que Patricia ya no es solo trabajo, de que Patricia también no es solo familia, ¿verdad? Sino que ya es Patricia y ya hay que pensar un poquito más en uno mismo, ¿verdad? Entonces, en este momento, por ejemplo, yo no me veía hace seis meses haciendo ejercicio, por ejemplo. Y en este momento usted me pregunta y yo estoy encantada, estoy en un grupo de gente de mi edad, ¿verdad? Y entonces hacemos ejercicio todos los días de ocho y media de la mañana a nueve y media de la mañana. Dos días natación, otro día pesas para brazos, otro día tal cosa y yoga, un viernes. Yoga en mi vida había hecho y siempre decía, no, yo no puedo hacer yoga, ¿verdad? Jamás. Y resulta que, bueno, son unos estiramientos hermosos, deliciosos, que lo hacen a uno, bueno, tomar energía de donde uno no sabe dónde la toma. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que yo antes decía, bueno, qué vagabondería, ver televisión. No, ahora yo me acuesto a ver televisión, encantada de la vida, sabiendo que ya he cumplido con otros compromisos laborales, otros compromisos profesionales y entonces ya me tomo el tiempo para Patricia. Entonces vivo muy en familia, me gusta mucho la parte espiritual, también la estoy explorando mucho ahora en los últimos años. Y entonces eso se junta con la otra parte profesional y ya es un todo, ya se convierte en un todo. Uno puede decir, porque si uno se pone a hacer un listado, digamos, de los aportes, como dice usted, uno dice, bueno, pueden ser muchos o pueden ser pocos, ¿verdad? Pero creo que una de las principales cosas que aprendí en el colegio fue hacer antes, al principio, porque pasé por siete, ocho experiencias en junta directiva, asumí todos los cargos de representación dentro de la junta, excepto el de la presidencia, que no voy a decir como por ahí una figura política, todo mundo me lo pedía, ¿verdad? Pero sí, en varias ocasiones, algunos compañeros me decían, bueno, voto por tu grupo en esta oportunidad, pero espero verte en otra oportunidad o el otro año, postulándote para la presidencia. Sin embargo, nunca me postulé para la presidencia porque sé que eso es un cargo de una responsabilidad, no que no pueda llevar, sino que es una responsabilidad que es sacrificio total, ¿verdad? Si uno quiere hacer algo por la organización, hacer algo por los compañeros, pues es un sacrificio total y es prácticamente 24-7. Entonces, yo no me veía en un, digamos, siendo parte del otro lado de los medios, ¿verdad? En algún tema importante, o sea, de interés nacional o de interés para la institución. Y no me veía más que en los otros puestos, siendo en un principio, le decía, un poco pelionera, porque sí era pelionera, ¿verdad? Me gustaba no pelear por cualquier cosa, sino discutir sobre los puntos de los cuales yo estaba totalmente convencida, ¿verdad? Y muchas veces aprendí que había que echar para atrás, muchas veces aprendí que había que echar para adelante y muchas veces la mayoría de, tal vez va a sonar muy feo, pero sí eso sentí, aprender a echarse al hombro desde el punto de vista de las relaciones y de las emociones a muchos compañeros. Entonces, yo siento que el mayor papel y lo que más satisfacción me deja es haber sido en muchos momentos defensora a todo dar, ¿verdad? Como decía ese programa, del colegio y de los colegiados y como decía yo por mi lema, por y para los agremiados y en muchas otras oportunidades, creo que eran las más conciliadoras. Entonces, tratar un poco de asesorar, de guiar, de también manejarme y controlar mis sentimientos, ¿verdad? Que yo soy muy apasionada, pero sí muchas veces ser muy conciliadora. Y, como decía por ahí uno de los expresidentes, tratar de que las cosas se hicieran políticamente correctas, ¿verdad? Que no es lo mismo que un político correcto, sino la política correcta, ¿verdad? Políticamente ser políticamente correctos. Bueno, mis planes y mis proyectos a futuro son seguir, por ahora seguir trabajando, no sé hasta cuánto tiempo más, a pesar de que ya en cualquier momento podría decir, bueno, llego hasta aquí, ¿verdad? Pero seguir todavía vigente. Una de mis, de lo más importante para mí es tratar de ser la mejor en lo que hago. En el momento creo que estoy en el pico más alto de mi profesión, tanto como periodista como consultora. Eso me satisface mucho. Mi proyecto es seguir adelante por no sé cuántos años más, yo espero que bastante, ¿verdad? Y la otra, en la otra parte, eso en la parte profesional. Y en la parte personal, sí, seguir disfrutando más de la familia, disfrutando más de pasear. Me encanta pasear, aunque sea ir de aquí a, no sé, a algún parque aquí mismo dentro de la ciudad. Igual viajar al exterior, me encanta. Entonces, disfrutar de esa pasión y disfrutar de mis hijos y un poco seguir guiándolos en el proceso que ellos están empezando en este momento, que es su proyecto de vida ya como profesional en los dos, gracias a Dios, empiezan a hacer sus proyectos ya de vida más personales, ¿verdad? Profesionales y más personales también. Esos son mis retos principales en este momento. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación